Muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, comprendo su cansancio, su actazgo. Me alegra verle con la sonrisa que yo creo que es que ha venido de su estancia por su casa, por Cataluña, ha venido con energías renovadas. Me alegra que haya podido volver después de tres meses por su casa y estar con su familia. Y yo comprendo esto y usted debe comprender que la función de la oposición es el actuar con responsabilidad y denunciar, controlar al Gobierno y denunciar lo que está mal hecho. Y creo que la gestión de la crisis se ha hecho mal. Ha podido haber algún acierto, pero la mayoría de las cosas se han hecho, se ha gestionado mal. En anteriores debates lo he calificado como se ha gestionado de un modo políticamente negligente. Les ha importado mucho el marketing, el contar datos que luego se demostraron falsos, la infodemia y no la gestión de la crisis. Sobre todo, lo que debe hacer un buen gestor que es anticiparse a lo que puede venir. Y es de lo que hoy le quiero interpelar, de cómo se piensa anticipar a los rebrotes que ya están afectando a muchas comunidades de España, 51 brotes en 13 comunidades diferentes, a su juicio de momento localizados y puntuales. Pero, y hoy escuchaba al director general de la OMS, que avecina que lo que puede llegar es mucho más grave de lo que hemos padecido hasta ahora. Y el otoño y el invierno podrá ser duro y hay que prepararse. Permítanme que le recuerde algunos aspectos de la crisis del COVID en España, en la cual mi argumentación de por qué creo que se ha actuado tarde y mal desde el Gobierno de España. Recibimos las primeras alertas internacionales de la OMS y del ECDC en el mes de enero y en España se minimizaron estas alertas. Quiero recordar las palabras del señor Simón, que decía, solo habrá algunos casos leves y no habrá transmisión comunitaria. El sistema de alerta epidemiológica no funcionó de modo correcto, tardó más de 20 días en detectar la primera muerte. No se realizaron medidas de abastecimiento con carácter previa de material de protección, diagnóstico y tampoco se preparó la capacidad de respuesta del sistema sanitario. No ha funcionado de modo adecuado la gobernanza en el sistema. Han existido contradicciones en el uso de mascarillas, en la realización de test diagnósticos de modo masivo. Primero decían que no, luego que sí, evidentes contradicciones. Y las consecuencias han sido dramáticas. Somos el primer país del mundo en cuanto a profesionales contagiados, casi 100 fallecidos en estos profesionales. La residencia de ancianos, que me refería después a lo que ha dicho el vicepresidente del Gobierno, tienen unas mortalidades altísimas. Alrededor de 43.000 fallecidos, aunque ustedes sigan con esas cifras de 28.000, no conociendo ningún otro dato que pueda determinar por qué se incrementan la mortalidad de un año a otro en esa cifra de 15.000, que difiere entre los datos que da su ministerio y los datos que el sistema de monitorización mortuaria nos ofrece, somos uno de los países del mundo con mayor número de muertos por población. Causa hilaridad que el presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez, diga que ha salvado a 450.000 españoles. No, no ha salvado a 450.000 españoles. Nos hemos salvado casi 47 millones de españoles, pero son 43.000, casi 50.000 los que nos han abandonado, los que han fallecido por un Gobierno que no se anticipó a los problemas y demostró que la mayor debilidad del Sistema Nacional de Salud está en quien tiene la responsabilidad de dirigirlo, en el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que ahora no están, son los responsables de la gravedad de esta crisis y de la mala gestión llevada a cabo. Señor ministro, el no haber hecho bien las cosas en la escalada, no anticipación, no protección y haberlas hecho peor en la desescalada, no test masivo, no rastreos tecnológicos, no una desescalada segmentada, nos lleva a un riesgo aún mayor en los rebrotes. Y el Partido Popular, y se lo dije en la anterior interpelación, va a seguir tendiendo la mano. Y lo sabe, no queremos que usted fracase. Y no queremos que usted fracase porque su fracaso llevaría a mucho sufrimiento a la sociedad española. Queremos ayudarle. Y por eso en la anterior interpelación le ofrecimos un pacto de Estado Cajal por la sanidad. Espero que mañana en la moción el Grupo Socialista vote a favor. Y creemos que el anunciado por usted, pero todavía no aprobado, plan de prevención y respuesta frente a rebotes del coronavirus debería estar ya en marcha. No le pueden volver a superar los acontecimientos. Alvaba la pasada semana de aprovisionamiento de material y suministros estratégicos, tanto de protección, de diagnóstico, terapéutico, fármaco, respiradores, etcétera. Pero no podemos depender, y son sus palabras, de un mercado convulso en el que usted se ha excusado repetidas veces para justificar el fracaso en la compra de material sanitario en los últimos meses. Debemos potenciar e incentivar la industria nacional y en la Unión Europea, pero no solo el almacenaje. No debemos hacer únicamente un almacén de material sanitario. Debemos potenciar la industria sanitaria nacional y potenciar la investigación nacional. ¿Qué medidas, le pregunto, va adoptado o va a adoptar para incentivar la industria nacional biomédica y la investigación nacional? Queremos también que hay que potenciar la atención primaria, que hay que potenciar la salud pública. Y yo le pregunto en este aspecto también algo, me viene al hilo de la intervención antes del señor Iglesias. ¿Qué prioridad va a establecer en caso de rebrote la priorización de entrada de enfermos en los hospitales? ¿Va a determinar alguna directriz, alguna recomendación por parte del Ministerio de Sanidad? Usted habló la pasada semana de evaluación permanente de la situación epidemiológica. Faltaría más. En un control de los rebrotes tiene que haber vigilancia epidemiológica y hablaba de que lo harían con el sistema español de resultados de laboratorio, con los sistemas de vigilancia epidemiológica y con la monitorización de la mortalidad. Ahora bien, tenga claro a ver si van a ser sus datos los del INE, los del Instituto de Salud Carlos III, porque sus datos ya no se los geren nadie, ni en España, ni los españoles, ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Unión Europea. No tiene ninguna credibilidad. Decía también en su presentación otro día que para evaluar el nivel de riesgo bajo, medio o alto, tendrán en cuenta la capacidad asistencial y los niveles de transmisión del virus y de esa manera podrían intervenir a nivel local, autonómico o nacional. Son palabras suyas, pero a mí me genera una duda. Cuando la vicepresidenta Calvo hace unos días decía, daba la posibilidad a dar marcha atrás y volver a decretar el estado de alarma, ¿qué criterios objetivos se tienen que dar para que vuelva a decretar el estado de alarma que nos anunciaba el otro día la señora Calvo? ¿Los van a hacer públicos o van a ser cuestión de oportunidad política para ver si me apoya un grupo parlamentario, una autonomía o no me van a apoyar? ¿Qué unidades territoriales son las que van a utilizar para tomar esta decisión? ¿O a lo mejor descarta la posición de la señora Calvo y está más con la ministra Montero que dice que descarta tomar una decisión de decretar de nuevo el estado de alarma? Sería importante que nos informara sobre estos criterios y los niveles para no caer en la tentación de pensar que no se adoptan estas decisiones importantes por criterios sanitarios como ocurrió en la fase desescalada. Y hablando de estado de alarma, ¿usted no considera que la ley de salud pública posibilita los confinamientos territoriales? ¿Considera hacer modificaciones legislativas que permitan limitar la movilidad y evitar estados de alarma tan prolongados como el que hemos sufrido? Señor ministro, hace unos días afirmaba que en la actualidad las vías de rebrote son dos vías de importación de casos con comportamientos incívicos. En el primero de los casos, la importación de los mismos, estamos muy preocupados por el acceso de personas de otros países a través de aeropuertos, a través de pateras, a través del mar, a través de tierra. ¿Qué medidas va a adoptar para controlar los casos importados? ¿Deben hacerse test diagnósticos de asintomáticos en origen o destino? ¿Usted cree realmente que es suficiente una declaración responsable, un formulario para seguimiento, una toma de temperatura y un control visual? ¿Va a establecer nuevos protocolos, antes de haber escuchado en la pregunta, más efectivos en los aeropuertos? ¿Cuándo se van a llevar a cabo estos protocolos? Y una última reflexión. En España han muerto miles de españoles solos sin compañía, muchos de ellos en residencias de ancianos. Hay muchas residencias en las cuales han fallecido por encima del 30% de los residentes en estas residencias. Claro, me causa sorpresa escuchar al señor Iglesias, que en marzo usted, como mando único, le delegaba la coordinación con las comunidades autónomas para la coordinación de todos los servicios sociales, entre los que incluyen los de mayores, que ahora se quite, nunca mejor dicho, los muertos de encima y diga que no es su responsabilidad que son de la comunidad autónoma. Refleja muy poca talla política el señor Iglesias para quitarse de encima los muertos que él no ha contribuido a solucionar. Me hubiera gustado decírselo a él, pero se lo tengo que decir a usted porque usted, en el mes de marzo, delegó en rueda de prensa la coordinación de los servicios sociales con las comunidades autónomas en la figura del señor Iglesias. Y yo le pregunto, ¿qué van a hacer ahora en la residencia de ancianos? ¿Consideran suficiente la inmunidad elevada que existe en algunas residencias donde, a pesar de que se excluyó los estudios de seroprevalencia? ¿Van a instruir medidas para convertirlas en un tipo de recurso más sanitario, más medicalizado? ¿O van a dejar que cada comunidad autónoma haga lo que quiera, evidenciando que los españoles somos diferentes dependiendo del lugar donde residimos? Termino. Señor ministro, dé explicaciones de lo que va a hacer y hágalo. Espero que esta vez no le superen los acontecimientos. El Gobierno fracasó en la escalada de la pandemia y en España nos contagiamos más y murieron muchos más españoles. Lo empeoró en la desescalada y al caos sanitario se unió. El económico, pronosticando la mayor caída del PIB y el mayor crecimiento del desempleo de toda la Unión Europea. Su tiempo ha terminado. Espero que nos haga caso y no fracase también en los rebrotes, que no son los brotes verdes que hacen siempre famoso el Partido Socialista, sino que, en sanidad, estos rebrotes son enfermos y fallecidos en toda España. Gracias, señoría. Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Sanidad, por tiempo máximo de diez minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría. No estoy de acuerdo con casi la totalidad o muy buena parte del contenido de su interpelación, pero le quiero agradecer el tono y la actitud de la misma. Se lo quiero agradecer sinceramente. Y quiero empezar diciéndole que pido a los españoles que no bajen la guardia y yo tampoco la bajo. Porque en España controlamos hace ya unas semanas, afortunadamente, la pandemia, como el resto de socios europeos, pero la pandemia no está yendo bien en el conjunto del mundo. Está yendo mal. Usted se refiere a las declaraciones de director general de la Organización Mundial de la Salud en este sentido. Y hay una confusión que hay que evitar a toda costa. El fin del estado de alarma el 21 de junio no quiere decir que hayamos acabado con la pandemia en nuestro país. No lo quiere decir. Por eso, aprobamos con el apoyo amplio de la Cámara la semana pasada, el Real Decreto de Ley de Nueva Normalidad, al que luego me referiré, que, por cierto, contó con el apoyo de su partido político. Para establecer unas mínimas medidas a tener muy presentes hasta que no decretemos el fin de la crisis sanitaria, que será cuando tengamos un tratamiento eficaz o una vacuna eficaz contra el COVID-19. Muy brevemente, pero siento la obligación de salir al paso de algunas afirmaciones que ha hecho. Usted dice que llegamos tarde y mal. Yo quiero recordar simplemente algunas cuestiones a efectos de fechas. El 30 de enero fue cuando la Organización Mundial de la Salud decretó una emergencia sanitaria de importancia internacional. Ese día, todas las recomendaciones de la OMS España ya las cumplía. Y al día siguiente teníamos el primer caso importado, por cierto, un ciudadano alemán en la isla de La Gomera. El 2 de marzo, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades decía que en nuestro país estaba en fase 1 de cuatro fases y que en nuestro país no había transmisión comunitaria sostenida y estábamos todavía en fase de contención. El 11 de marzo fue cuando la Organización Mundial de la Salud decretó la pandemia a nivel global. Y el 12 de marzo, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades decretaba transmisión comunitaria sostenida, que tenía en riesgo el sistema hospitalario en Europa. Y ese mismo día, 12 de marzo, la semana en que hubo tres consejos de ministros, uno ordinario el martes y dos extraordinarios, el jueves 12 de marzo justamente y 14 de marzo, ese mismo día 12 de marzo todas las recomendaciones del Centro Europeo de Control de Enfermedades las cumplía nuestro país. El 13 el presidente del Gobierno anunció que adoptaríamos el decreto de estado de alarma y el 14 se aprobó y entró en vigor esa misma noche. España actuó antes que otros y todos, efectivamente, todos, 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 todo el mundo llegó tarde a esto. Esto es una gran lección de humildad que hemos de reconocer todos. Y el elemento clave, esencial, que ha funcionado para controlar la pandemia, usted lo sabe, es el confinamiento. Y para decretar el confinamiento, para limitar un derecho fundamental de los ciudadanos españoles, hizo falta decretar el estado de alarma. Y aquellos países, y no voy a dar nombres, usted los tiene perfectamente en la cabeza que no usaron el confinamiento o que tuvieron dudas iniciales, decretaron confinamientos tan estrictos como el que decretamos aquí, bueno, han tenido que corregir sus posiciones. Y no voy a dar nombres porque me parece que usted y todas las señorías presentes aquí tienen en la cabeza a qué países me estoy leyendo. Ese confinamiento tan estricto y tan ejemplarmente seguido por señores españoles es que permitió una desescalada segura y rápida. Nosotros la planteamos en términos de flexibilidad, en términos de asimetría y en términos de gradualidad. Y yo creo que ha funcionado razonablemente bien gracias a la colaboración de las comunidades autónomas con las que hemos tenido los mecanismos de cogobernanza, de los que yo también hago una valoración después de 68 reuniones bilaterales con las mismas, pues razonablemente correcta y positiva. En cuanto a los fallecidos, lo he dicho muchas veces, también no quiero eludir la cuestión que usted ha planteado. Nosotros hemos dado desde el principio dos fuentes de datos. Los fallecidos diagnosticados con una prueba diagnóstica por COVID que ascienden desgraciadamente a 28.355, según la última actualización que hemos llegado a conocer hace unas pocas horas. Y aquel exceso de mortalidad estimado por el elemento que tenemos y que usted conoce especialmente, que es la monitorización de la mortalidad que mide a aquellos fallecidos en exceso según la estimación que correspondería hacer si se mantenían los pedámetros del año pasado. Siempre desde el principio el gobierno la actitud de transparencia ha dado ambas cifras. Usted me pregunta qué vamos a hacer ahora en cuanto a prevenir posibles rebotes. Yo voy a entrar ya en este asunto, si a usted le parece. Primeramente, recordando que no son medidas que estén previstas, sino que están ya en vigor y están aprobadas desde el principio incluso de la pandemia, acordadas con las comunidades autónomas y muchas de ellas ya aplicadas. Me voy a referir a cuatro instrumentos. En primer lugar, todas las medidas de prevención y control que, insisto, ya desde el primer protocolo que hicimos en relación al COVID, un lejano 24 de enero, se ha ido actualizando, ha recibido cinco actualizaciones. La más relevante quizás es la del 11 de mayo, cuando se puso en marcha una nueva estrategia de detección precoz, vigilancia y control de COVID-19, indicando que había que hacer pruebas diagnósticas PCR a todos los casos sospechosos en un periodo ideal de 24 horas, máximo de 48 horas, y dar la información individualizada en la plataforma CVS de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, RENAVE. Este documento acaba de tener una última validación y actualización el 16 de junio en la ponencia de Aritas, una comisión técnica que usted conoce también, que forma parte de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Esto ha permitido detectar 51 brotes, como usted decía, en nuestro país, que afectan a 1.140 personas, vinculados, algunos de ellos, a condiciones de trabajo y de habitabilidad de algunas actividades económicas. Son conocidos los vinculados a mataderos, no tanto por las condiciones críticas de trabajo, sino por los colectivos que desempeñan esos trabajos. Algunos otros, quizás los que más nos preocupan ahora, los vinculados a algunas explotaciones autofrutícolas, en la zona de Lérida y en la zona de Huesca, algunos de ellos vinculados efectivamente a conductas incívicas, otros vinculados a importación de casos. Las comunidades autónomas, es decir, siempre con prudencia, porque evidentemente riesgo cero no existe, es decir que las comunidades autónomas hasta ahora han detectado precozmente estos casos y han actuado con contundencia. La comunidad autónoma de Aragón decretó la retrospección a fase 2 de cuatro comarcas, Litera, Bajo Finca, Finca Medio y Bajo Aragón Caspe. La comunidad autónoma de Cantabria cuarentenó un edificio donde había dos brotes en principio sin relación aparente. Otras comunidades autónomas, incluso antes la de Murcia, para citarle una gobernada por su formación política, decretó incluso en proceso de desescalada que el municipio de Tartana regresara a una fase anterior. Por tanto, han actuado a mi juicio correctamente y con contundencia. Segundo instrumento es el Real Decreto Ley 21.20 de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para la nueva normalidad. Sabe usted que se ratifican los principios de distancia interpersonal, uso obligatorio de mascarilla, se prevén medidas de higiene y prevención para espacios de trabajo, se dan también directrices para asegurar el suministro de medicamentos y productos sanitarios, se establecen obligaciones de remisión de información al Ministerio de Sanidad y se recuerda a las comunidades autónomas la obligatoriedad de tener planes de contingencia activables en un periodo máximo de cinco días para volver a poner al máximo las capacidades del sistema sanitario. Por cierto, en este momento estamos a alrededor de 1.600 personas hospitalizadas, el pico fueron 47.036 y alrededor de 250 personas en medidas de cuidados intensivos, el pico fueron 5.736. Por lo tanto, la presión, afortunadamente, digo, hospitalaria ha bajado, pero hay que estar preparados por si hubiera que reescalar estas medidas. La tercera cuestión hace referencia al control de fronteras. Me he referido antes, creo que usted me ha escuchado en respuesta a una pregunta del Grupo Vasco. Aquí nos hemos movido en concordancia con las decisiones de nuestros socios, Espacio Schengen y de la Unión Europea, y yo quiero resaltar, no voy a repetir lo que he anticipado, lo que he respondido antes, pero voy a resaltar la importancia en el juicio del acuerdo al que se ha alcanzado con los socios europeos para prevenir viajes innecesarios de terceros países. En concreto, se restringe a 15 países que tienen un nivel de incidencia acumulada similar al de la media Unión Europea, la posibilidad de viajar al Espacio Schengen en la Unión Europea. Eso para mí es de vital importancia. No podrá viajar, excepto ciudadanos de Uruguay, nadie del continente americano, porque no están en condiciones, porque la epidemia ahí no está yendo en el buen camino. En cuarto lugar, efectivamente estamos trabajando, lo tenemos ya prácticamente ultimado, un plan de preparación y respuesta ante el aumento de transmisión del COVID. Recoge todas las medidas de vigilancia y detección precoz que ya están en vigor, especifica la reserva estratégica que tienen que hacer las comunidades autónomas y que va a reforzar el Gobierno de España, especifica también las medidas de reforzamiento de la campaña de vacunación de la gripe y, finalmente, recuerda y especifica también un poco más los planes de contingencia que hay que tener previstos para responder en caso de muerte. Es decir, hace un análisis de conjunto de aquellas medidas que han de estar preparadas para un posible rebote y que esperemos que no se produzca en nuestro país. Luego, en mi segundo turno, si a usted le parece, me referiré un poco más al esfuerzo que también estamos haciendo, usted también me ha hablado del mismo, en materia de apoyo a la investigación en nuestro país y en materia de colaboración con el descubrimiento y la fabricación de una vacuna que nos permita definitivamente acabar con el COVID-19. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor ministro. A continuación, tiene la palabra el senador Emper Pelante. Muchas gracias, señor ministro. Coincido con usted en la primera afirmación. La pandemia no ha acabado y el riesgo que tenemos es que la gente piense que ha acabado la pandemia, pero también desde la Administración, desde el Gobierno, tenemos que dar las instrucciones necesarias para evitar los rebotes. No voy a entrar porque discrepamos en lo del tarde y mal y podríamos tener para otro debate entero. Usted dice que le ha ocurrido a todo el mundo, pero aquí los resultados son mucho peores que en el resto del mundo y algo de responsabilidad tiene que tener. No me ha contestado a los criterios que el otro día hablaba la vicepresidente del Gobierno para decretar el estado de alarma. Me gustaría que me lo precisara. Y en cuanto a los aeropuertos, han dicho hoy que el señor Ábalos, que fue usted el que puso los criterios, los tres criterios, el protocolo establecido con control de temperatura, control visual y el formulario para controlar las visitas a los viajeros. Y yo le pregunto, ¿considera suficiente estas medidas? Me va a decir que las negociaciones internacionales, pero es que tengo que leerle que en el mes de febrero el ministerio aseguraba que estos protocolos eran ineficientes. Decían que el porcentaje de asintomáticos que se podían colar eran muy elevados, por encima del 40% y que el control de temperatura en el punto de entrada de los aeropuertos podía pasar por alto a muchos viajeros en periodo de incubación. Y esto lo mantenía el ministerio y ahora ha cambiado de criterio. Por otra parte, tampoco me ha contestado cuando les hablaba de la capacidad asistencial. ¿Cómo van a priorizar la entrada en los hospitales cuando haya una presencia de enfermos COVID en hospitales, por ejemplo, por encima del 25, del 50 o del 75% de las camas? Me gustaría también que esos criterios fueran públicos y que no se esperaran al último momento. Y, por último, las residencias de ancianos. Las residencias de ancianos es un aspecto que han sufrido mucho. Han sufrido mucho los familiares que han visto o que no han visto cómo fallecían sus familiares queridos en soledad. Muchas de las residencias de ancianos todavía no han podido salir los ancianos y siguen confinados en ellas desde hace tres meses. ¿Qué plan tiene al respecto? ¿Piensan, en caso de posibles rebrotes, medicalizar más las residencias de ancianos? ¿Va a seguir siendo un recurso social o va a convertirse más en un recurso sanitario? Porque los 300 millones que hablaba el señor Iglesias le quedó él para el titular. Él luego ya se ha olvidado de lo que son las residencias de mayores y, por eso, yo siempre le recordaré al señor Iglesias y a usted, como mando único que era, la responsabilidad que tienen sobre los miles de muertos que han habido en las residencias de ancianos en soledad. Señor ministro, de verdad le deseo que no se equivoque. Se equivocó en la escalada. Se equivocaron más en la desescalada porque fueron atropellados y sin previsión. Pero ahora cuenten con el Partido Popular y con las comunidades autónomas para evitar que los rebrotes nos hagan pasar un invierno mucho más duro que la primavera que hemos pasado. Gracias, señoría. Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Sanidad, por tiempo máximo de tres minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Voy a algunas de las cuestiones que me ha planteado y que no pude responder en mi primera intervención. Coincido con usted en la necesidad de reforzar la atención primaria y todo lo referente a la salud pública. Completa coincidencia con usted y espero que podamos trabajar en ese sentido conjuntamente. Respecto a criterios para ingresar detenidos pacientes en los hospitales. Me remito al informe del Comité de Bioética que elaboró para el Ministerio de Estado de Alarma en los términos que se ha decretado el 14 de marzo de un confinamiento generalizado de la población española. Creo que no hará falta. Y, de hecho, trabajamos para que sea así. Ahora, me va a permitir usted que, por un criterio básico de prudencia, sea un escenario que no podamos descartar. Pero yo creo que no hará falta. Yo creo que, tal como está funcionando la detección precoz, tal como está funcionando el seguimiento y control de los casos, bastará con lo que podríamos llamar, señoría, confinamientos quirúrgicos, como los que estamos viendo, por ejemplo, en la cuarentena de edificio en Cantabria. Yo creo que no está bastante. Y la legislación en materia de salud pública de las comunidades autónomas creo que es una herramienta suficiente. Bajo control judicial, naturalmente, siempre que se restringe un derecho fundamental, como es la libertad de movimiento, tiene que haber un control o bien del Congreso o bien de la autoridad judicial, creo que esto es suficiente. En el asunto de las residencias de ancianos, yo ahí le puedo decir, nosotros en el protocolo que acordamos con las comunidades autónomas el 5 de marzo y ya dijimos lo que había que hacer en las residencias de ancianos. Tenemos en el momento una definición muy estricta de brote en lo que hace referencia a una residencia de ancianos. Un solo caso de una residencia de ancianos lo consideramos un brote y yo creo que ahí, sé que es un criterio severo, es verdad, pero creo que ahí no podemos dejar de tener una actitud de máxima vigilancia al resto. Yo pienso que, efectivamente, hay que hacer un replantamiento por parte de las comunidades autónomas del Ministerio de Sanidad y Derechos Sociales respecto a las residencias de ancianos. Aeropuertos. Mire, riesgo cero no lo hay. Para mí lo más importante es la limitación de venida de pasajeros de otros países. Le voy a dar un dato, es un dato, simplemente ya lo sé, que desde el 11 de mayo han venido legado a Barajas 461 vuelos con 53.838 pasajeros. Desde el 11 de mayo el sistema de vigilancia nos permite saber cuántos casos importados hemos detectado. Son 252, no todos en Barajas. Bueno, es verdad que han llegado muchos pasajeros, van a llegar más, pero es verdad también que el mecanismo de detección precoz, no solo con los controles de aeropuertos, que son los mismos que hacen nuestros socios europeos, son los mismos, están de momento consiguiendo detectar aquellos casos que nos vienen, también los que nos vienen importados de fuera. Yo ahí también apelo a la responsabilidad de todos en ser sensatos en lo que proponemos. Ningún país hace PCRs, ningún país hace PCRs. Por lo tanto, la experiencia nos irá enseñando si hemos de mejorar, alterar o adaptar estos controles. De momento, yo creo, sinceramente se lo digo, que están funcionando y lo más importante de esta lista de 15 países, esto es muy relevante, que hemos acordado con los socios europeos en los que podrán venir viajeros de estos países y proyectos. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.